Uno de los personajes de mi libro, Señor P, el Padre Gustavo, es un sacerdote muy chistoso que todo el día se la pasa tragando. Y una de las cosas que más le gusta comer son las aguacatas. Muchos lectores del libro me han preguntado, bueno, ¿qué es una aguacata? Una aguacata es un pan dulce que lleva piloncillo y que se hace en Michoacán. Es este que tengo aquí, que me mandaron el día de hoy. Para las personas que no lo conocían, también ha sido de mis favoritos desde niño. Y cuando tengan la oportunidad de probarlo, pues háganlo porque es muy, muy rico.